Hola familia del jugo, ¿cómo están? Jugosos y jugosas, amigos de la lucha libre, les tengo un mensaje muy especial para toda la lucha libre. Hace poco, unos días, posteé una historia y un post donde anuncio de Juventud Guerrera Jr. Y la verdad estoy muy contento, muy emocionado que después de años de trabajo, años de historia, que se había manejado esto debajo del agua, por fin ya lo vamos a debutar, ya puedo hablar de eso y pues aquí está mi junior, ven acá, mi tremendo futuro campeón. Hola a toda la gente que por primera vez te está conociendo, te están escuchando. Hola, pues muy contento, agradecido, agradecido por esta oportunidad de hablar y pues nada, muy contento, así vamos a llegar muy lejos. Este personaje va a dar de qué hablar en todo el mundo, no solamente en México, así como usted dejó historia en Estados Unidos, aquí en México, yo también lo voy a hacer y qué responsabilidad y qué privilegio más grande tengo de portar este nombre. Entonces vamos a echarle muchas ganas a todos los juniors, prepárense, Parcas, Wagner, quien sea, porque vamos con todo este legado, está iniciando y apenas va a dar de qué hablar. Exactamente, y pues la gente se va a pensar, bueno, este es un junior como no tiene la escuela, no tiene la preparación y pues bueno, les puedo decir que tiene la sangre de un campeón, tiene talento y tiene jugo y tiene la bendición de Dios y vamos con todo, la verdad es que estamos preparando este programa del regreso de la Super X. Y va a ser el debut de Juventud Guerrera Junior, es que los invito a todos a que sigan las redes sociales de Juventud Guerrera Junior, ahora sí está en las redes sociales y vienen muchas sorpresas con él, como obviamente es su mercancía, un nuevo diseño que estamos manejando, esto es obviamente mi diseño clásico que utilicé en Dovis y Dovis. A la gente, tu pregunta, a la gente que les gustaría ver de la nueva generación, ¿no? Así es, ahí en redes sociales nos podemos hablar, a toda la gente, toda la gente no me pierda de vista, este nombre va a estar por todo el mundo, voy a representar bien a México, voy a echarle muchas ganas y pues es un privilegio portarlo, vamos a dejarlo muy en alto y a seguirnos preparando día a día, en el gimnasio, en la lucha y ser un buen atleta para todos ustedes, para todo el bonito público. Pues ya lo llegaron amigos, estén pendientes de todo lo que vamos a estar trabajando con la futura generación guerrera, sigan sus redes sociales, sigan las redes sociales mías y del TV Show La Arena y nos vemos pronto, esto es nada más una probadita, los vamos a dejar picados, algo más que le quieras decir a la afición, mi querido Junior. Nada, que toda la gente no pierdan de vista a este personaje y a todos, a todos los Juniors y a Vidos, y por haber, prepárense porque vamos con todos para encontrarnos a quien sea. Todos y la Super X viene con todos, cuando el jugo lo dice, el jugo lo hace, cuando el Junior lo dice, también lo hace. Así que nos vemos pronto, estamos con todos, la Dinastía Guerrera, baby. ¡Suscríbete al canal!